Rica la combia, Humberto Junior, su grupo sonidero, esta noche, debutando aquí, ya la tique, a ver compañero, sígale. Una pena y otra pena, son dos penas para mí, cuando ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi. Una pena y otra pena, son dos penas para mí, cuando ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi. No llores corazón, no llores, no digas nada. Cuando pases por el puente, no bebas agua del río, ni dejes amor pendiente, como dejaste ser mío. No llores corazón, no llores, no llores corazón, no digas nada. Y no más no llores corazón. Y agarra a su parejita, agarra a su parejita. ¿Cómo lo disfruta, Kime? Corena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie, ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle. Corena, Corena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie, ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle. Cállate corazón, cállate. 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 Pero ante la invitación Señoras y señores Está hecha Agarre su parejita Esta noche Asisto para disfrutar Para bailar No importa Hombre con hombre Mujer con mujer Y si no me la presta Que yo con gusto Bailo con ella Vamos a ver Que tiene por ahí Mauricio El hombre del acordeón Sí, claro Nos vamos a ir Con algo sabanero Pero siempre Al rico Sabroso Ritmo Campirano Revuelto De todo un poco Algo del maestro Aniceto Molina Interpretado por sus amigos De Humberto Junior Y su grupo Sonidero Y dice Y como decía Aniceto Y seguimos complaciendo Peticiendo para que sigan bailando Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Y también Para que sigan bailando Los hombres Y saluden a todos los buenos amigos Que nos están viendo A través de la transmisión De Facebook Y nos vamos con la cumbia Que nunca pasa de moda Y dice así ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Por un movimiento Hay cadera negra Y es verdad que tienes De movimiento Y la comienza fue sana Para bailar con ganas La comienza fue sana Para bailar con ganas Y se pica el tambor 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 Negra negra Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas tú Tú mueves la cintura Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento Huepa, qué Con mucha sabrosura Que yo también lo siento Huepa, qué Con mucha sabrosura Negra, 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 cadero Negra, negra, tú sí bailas tú Nena, negra, negra, cadero Nena, negra, tú sí bailas tú Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te dicen gritando Huepa, qué Que negra, cadero Y te dicen gritando Huepa, qué Que negra, cadero Nena, negra, negra, cadero Nena, negra, tú sí bailas tú Nena, nena, nena cadero Nena, nena, tú sí bailes tú Nena, nena, tú sí bailes tú